Quiero decirte, mi salvador, te necesito, quiero que guíes siempre mis pasos en tus caminos, para poder estar aquí, seguro en ti. Hoy más que nunca, Señor Jesús, te necesito. Tanta mi pena, que al contemplar, mi alma llora, al ver al mundo, sumido en el error. Hoy más que nunca, Señor Jesús, te necesito. Tanta mi pena, que al contemplar, mi alma llora, al ver al mundo, sumido en el error. Amigo tú, que tienes vida, busca a un Cristo. No le hagas más, sufrir dolor, por tus caprichos. Tanta mi pena, que al contemplar, mi alma llora, al ver al mundo, sumido en el error. Hoy más que nunca, Señor Jesús, te necesito. Tanta mi pena, que al contemplar, mi alma llora, al ver al mundo, sumido en el error.